Ya está, chicos. El teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que nos dice? En todo triángulo rectángulo, recuerden por favor lo que dijo su compañera hace un momentito, el triángulo rectángulo tiene un cuadradito. Chicos, ¿qué es lo que me dice? El cuadrado, bueno, en este caso la hipotenusa al cuadrado y la suma de los catetos al cuadrado. Por favor, mantener su micrófono apagado. Ya, chicos. Ahí está. Pueden ver el triángulo. Ya, le voy a poner sus vértices, muy importante. Lo voy a pintar de color azulito. Ahí está. Lo que me representa que es un triángulo rectángulo. Ya, voy a ponerle, en este caso, sus lados. Voy a ponerle sus lados, unas letritas. Pero acá hay algo muy importante, chicos, que ustedes deben darse cuenta. La parte más larga o el lado más largo va a ser conocido como la hipotenusa. En este caso, los lados, ¿ok? Los lados que forman el ángulo de 90 grados van a ser conocidos como catetos. ¿Ya? A ver, voy a borrar esto. Entonces, la propiedad, ¿qué me dice? Me dice que el lado más largo al cuadrado es igual a la suma de los lados al cuadrado. A ver, acá un ejemplo. Ustedes ya saben, la C vendría a ser la hipotenusa. Esto vendrían a ser los catetos. Y estos igual catetos. ¿Ya? Por ahora solamente tienen que ir aprendiendo esta fórmula. Ahí está. El lado mayor, la longitud mayor es la hipotenusa. Y en este caso, los ángulos que forman el 90 grados de mi triángulo son conocidos como catetos. ¿Ya? Para que ustedes no se vayan a confundir. Miren, chicos. Acá tenemos un pequeño ejemplo. ¿Ya? Por favor, el alumno. Leonel Cannaval, active su micrófono. Mira, campeón. Te voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Ya? Acá tengo mi triángulo rectángulo. Recuerda, siempre tiene un cuadradito el triángulo rectángulo. Y los lados que forman, en este caso, este ángulo de 90 grados son catetos. Pero acá hay algo muy importante. ¿Ya, hijo? ¿Cómo yo reconozco también la hipotenusa? Porque puede ser a veces que mi triángulo, un ejemplo, no sean todos casi igualitos. Y no tenga un ejemplo, o sí tenga, pero chiquitito. Yo no me doy cuenta dónde está el ángulo de 90. Siempre, a este ángulo, voy a mirar de frente y siempre acá va a estar la hipotenusa. ¿Ya? Esta es otra forma de reconocer la hipotenusa. ¿Ya, hijo? A ver. Entonces, te voy a poner un pequeño ejemplo. Ahí está mi triángulo. ¿Ya? Acá va a estar el 7. Son números al azar que yo estoy poniendo. No quiere decir que esas sean las medidas. Dime, por favor, ¿cuáles son tus catetos y cuál es tu hipotenusa? Los dos de al lado y la hipotenusa es la del frente. Ya. Dime los valores, por favor, hijo. Los valores. Un ejemplo, me puedes decir, ¿no? A ver, yo voy a hacer acá un ejemplo pequeñito, ¿ya? Para que más o menos te des cuenta. Mi triángulo. Acá le voy a poner 1, 2 y 3. Profesora, la hipotenusa es el número 3 y el 1 y 2 son los catetos. ¿Ya? A ver, tú con tu triángulo que yo te dibujé, me vas a decir cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. El 5 y el 4 son los catetos y el 7 es la hipotenusa. La hipotenusa. Muy bien, campeón. Puedes apagar tu micrófono. A ver, voy a llamar a otro alumno, ¿ya? La alumna Jocelyn Acosta, por favor. Amy y Leonel Cano. A ver, ya. Si no se encuentra, por favor, la alumna Daniela Guamán. Sí, profesora. A ver, Reina, también súper fácil para ti. Hijita, ¿cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? 3 y 7 son los catetos y la hipotenusa es 10. Muy bien, hijita. Ahora sí puedes apagar tu micrófono. Tomis, yo, yo. A ver, chicos, seguimos avanzando. Tomis. A ver, campeones, acá, ¿qué es lo que me dice el siguiente ejercicio? A ver, chicos, acá les voy a dibujar un pequeño triángulo, ¿ya? Ya saben, siempre es importante poner los vértices. Ahí está, lo voy a pintar de color amarillo y ahí está mi ángulo recto de 90 grados. A ver, le voy a dar unos pequeños valores. Active, por favor, su micrófono a la alumna Susana Rubí. ¿Susana, hijita? ¿Me escuchas? Sí, hija. A ver, por favor. Mira, acá me dice, calcula la suma de los catetos. ¿Cuánto crees tú que sería la respuesta? Estos son 4 y 3. Muy bien. Mira, ¿cuánto no es el único? Y me dice, calcula la suma de los catetos. O sea, 4U más 3U sería 7U. Excelente. Muy bien, hijita. Excelente trabajo. Apaga tu micrófono, por favor. Active su micrófono, por favor, el alumno Jiménez Atau Matías. ¿Vis? A ver, campeón, voy a borrar esto. ¿Ya? Y acá voy a poner 8U también. Y acá voy a poner 5U. ¿Ya? Solamente te vas a fijar en eso. Nada más. Ahorita un ejemplo, no vamos a ver otra cosa. Solamente quiero que me digas la suma de los catetos. Ya, mis. 13, mis. 13 unidades. Muy bien. Excelente trabajo. ¿Cuáles son tus catetos en este caso, hijo? El 8 y el 5, mis. Muy bien, excelente trabajo. Ahora sí puedes apagar tu micrófono, campeón. Ahí está lo que nos dijo Rubí. Sí, profesora. Mis catetos vendrían a ser 4 y 3, porque ellos forman el ángulo de 90 grados. Entonces, mi respuesta, profesora, sería 7U. Muy bien. A ver, acá tengo otro ejercicio más. Voy a llamar a otro compañerito. ¿Ya? Jiménez Atau ya participó. El alumno Emanuel Sánchez. Sí, mis. Acá me dice, calcula la suma de los catetos, hijo. Son 12 y 5. Y en total suman 17. Muy bien, campeón. Excelente trabajo. Ahí está lo que mi amigo me acaba de decir. Muy bien. A ver, acá tengo otro ejercicio más. Voy a llamar al alumno. ¿Se encuentra Malka Paredes Angie? Sí. A ver, Reina, este ejercicio dice, calcule la suma de la hipotenusa con uno de los catetos. Si tú deseas, puedes hallar obviamente con, en este caso, dos sumas, no con cada uno de los catetos. Ya, a ver, me vas a decir qué cateto estás usando y cuál es el otro valor que estás usando. La hipotenusa que usé fue el 10 y la hipotenusa que usé fue el 6. Ya, tú has usado la hipotenusa que es 10, ¿no? Sí, recuerda que la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90 grados. Ya, Reina, siempre va a estar al frente. Ya, ok. Entonces la hipotenusa en este caso es 10 y vas a usar el cateto de 6, ¿no, hija? Ajá. Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo, ella está usando uno que le sale 16. 16. Pero yo quiero ver qué hay es con este cateto de aquí. ¿Cuánto sería ahora tu suma? 18. Muy bien, excelente trabajo, Angie. Ya está. Recuerden, por favor, los catetos son aquellos que forman el ángulo de 90 grados. Tú eres Angie Malka. Ya está. Ahí está, chicos. Lo que mi amiga me acaba de decir. Muy bien. A ver, chicos. Acá tenemos ahora otro ejemplo. Matías Bautista. ¿Tengo algún alumno bautista? Sí. A ver, por favor, activen su micrófono, el alumno. A ver, voy a ver. Activen manitos, chicos, para que empiecen a participar. ¿Ya? O Linda García, por favor. O Linda García, por favor. Mis, eso no es mi audio. Ah, ok, ok, chicos. Los alumnos que acaban de ingresar, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, porque recuerden que estoy grabando la clase. ¿Ya? Por favor. Todos con los micrófonos apagados, solamente a la alumna que estoy llamando. A ver, hijita. Acá me dice Calcula X. ¿Qué es lo que me está pidiendo que calcule? ¿Algún cateto o la hipotenusa? No me doy cuenta. ¿Me puedes ayudar? La hipotenusa. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta, hija? Porque la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90 grados. Muy bien. Excelente trabajo. ¿Cómo crees tú que podríamos hallar la hipotenusa? ¿Qué te parece si usamos la fórmula de Pitágoras? ¿Crees que nos saldría si la usamos? Sí. Vamos a intentar, ¿ya? A ver, tú me has dicho que en este caso, a ver, mira. 12 y 16 vendrían a ser tus catetos, ¿no, hija? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. 12 y 16 son los catetos y me piden ayer la hipotenusa, como ya me acaba de decir. A ver, chicos, muy importante. Lo que mi amigo, en este caso, Pitágoras hizo, esta pequeña formulita que él les va a enseñar, ¿no? Que decía así, la hipotenusa, que es en este caso, lo voy a representar así. Voy a dibujar otra vez mi triangulito para que no se olviden, ¿ya? Ahí está mi ángulo recto. A. Acá está el vértice B. Y acá está el vértice C. A este de acá le voy a poner C. Este de acá va a ser A y este va a ser B. Ya los voy a encerrar en circulitos para que no se confundan. ¿Qué es lo que dijo mi amigo Pitágoras? Rocío, para que tú halles la hipotenusa, la tienes que elevar al cuadrado. Y es igual a la suma de los catetos, A más B, al cuadrado cada uno, en este caso, respectivamente. Ahí está. Ya, hija, para poder hallar la hipotenusa, podemos, un ejemplo, usar esta pequeña formulita que tenemos acá. ¿Ya? ¿Y qué te parece si aplicamos en este ejercicio que tenemos ahí? ¿Te parece si lo podemos aplicar? Sí, mis. Ok, a ver, vamos a aplicarlo, ¿ya? Recuerden, por favor, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esa propiedad, chicos, se la tienen que aprender sí o sí, porque hasta la universidad la van a tener que aplicar. A ver, entonces nos piden, en este caso, que usemos el teorema de Pitágoras, ¿no? Mira, hijita, yo en este caso, para que no nos confundamos en el ejercicio, si tú te das cuenta, que yo tengo acá, tengo X. Yo le he puesto una H, H de hipotenusa, ¿ya? Para que no nos vayamos a confundir. Pero tú ya sabes que en este caso estamos buscando esta X, ¿ya? A ver, entonces vamos a empezar a trabajar juntas. Ahí está lo que me están pidiendo, la hipotenusa. Y obviamente, para no olvidarme y que mis compañeros se den cuenta, C y A son los catetos. Ok, voy a usar la propiedad o el teorema de Pitágoras. Siempre recalcando, hipotenusa, y ellos dos son los catetos. Entonces empiezo a reemplazar. Pero casi voy a reemplazar con los valores que me dieron en este ejercicio. Lo que ustedes pueden ver acá. X, que es lo que me están pidiendo. X es lo que me piden al cuadrado, porque así me dice el teorema, es igual a los catetos al cuadrado. En este caso, uno de mis catetos era 12. 12 al cuadrado, más el otro cateto que es 16 al cuadrado. A ver, hijita, ¿cuánto es 12 al cuadrado? 144, mis. Ok, ¿y 16 al cuadrado, hija? 16 al cuadrado, 256. A ver, vamos a ver si lo que ella me ha dicho es cierto. Ahí está, excelente. Ahora, ¿qué tengo que hacer, reina, en este caso? Sumar, ¿no? Sí. A ver, hija, suma, por favor. 398, mis. Ok, a ver, vamos a ver. Segura, pero a mí me ha dicho otro valor. A ver, fíjate bien, quizá yo me estoy confundiendo, porque a veces también uno se puede confundir. ¡Mis, está mal! Por favor, mantén tu micrófono apagado. Sí sale 400, me equivoqué. Ok, ok, no hay ningún problema, excelente. Reina, ¿pero tú crees que ahí tiene que quedar? ¿O crees que ese cuadrado que tenemos nos puede ayudar en algo más? Se le lleva al cuadrado. A ver, en este caso, miren chicos, algo muy importante. Cuando ustedes tienen una X o cualquier valor elevado a una potencia, lo que ustedes pueden hacer es pasarlo a radicación. Lo contrario de la potencia, un ejemplo, a ver, vamos a poner acá. Algo que yo se les enseñé a ustedes al inicio, en el curso de, si no me equivoco, de aritmética, fue inversa. Lo inverso de la suma es la resta, de la multiplicación es la división, y de la potenciación es la radicación. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi X, que está como potencia, puede pasar en este caso a ser raíz, que en este caso sería así. Este 2 va a pasar y se va a transformar en una raíz. ¿Ya chicos? A ver. ¿Sabes sacar raíz, hijita? No, mis. Ya, no te preocupes, que eso también poco a poco lo vamos a aprender. ¿Ya? La forma de sacar raíz, un ejemplo, es buscar un número que al multiplicarlo dos veces, te dé un ejemplo 400. Mira un ejemplo, hijo. Raíz de 9. Vendría a ser 3. 3. Porque 3 por 3 me da 9. ¿Ya? A ver, vamos a ver otro ejercicio más para que igual todos vayan bien. Raíz de 16, hija. Es igual a 4. 4 por 4 es 6. Muy bien. Y tu hija. Muy bien. Excelente. Por favor, el alumno Matías, mantener su micrófono apagado. Ya. Excelente. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien. 20 por 20 me da 400. Ya, hijita. Ya, entonces ya encontramos el valor de la hipotenusa, que en este caso sería 20. Siempre lo que ustedes tienen que hacer, chicos, tanto para hallar un cateto o hallar la hipotenusa, siempre tienen que usar el teorema de Pitágoras. ¿Ya, chicos? Muchísimas gracias, hijita. Dame tu nombre, por favor. Olinda García. Olinda García. Ya, reina. Muchísimas gracias por tu ayuda. A ver, chicos. Acá tengo otro ejercicio más. Ya, por favor, ahorita voy a llamar. Activen sus manitos, por favor, para empezar a llamar. Ya, pero todos, por favor, en silencio, porque recuerden que estoy grabando. A ver, vamos a llamar. A Dayron Castro, active su micrófono. Sí, mis. A ver, campeón, para que trabajemos juntos este ejercicio. ¿Ya? Mira, hijo, a simple vista, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué hay, la hipotenusa, algún cateto? Cateto. Cateto, excelente. Entonces, sí nos dimos cuenta que lo que me piden es hallar. En este caso, X y 24 son catetos. ¿Y el 25 vendría a ser hijo? La hipotenusa. Muy bien. Pero obviamente no tenemos el valor de uno de nuestros catetos. No tenemos que hallar. ¿Qué debemos usar, hijito, para poder hallar el valor de uno de los catetos? ¿Qué teorema? ¿Te acuerdas el teorema que aplicamos hace ratito? Ese teorema nos ayuda, este justo que estoy marcando, nos va a ayudar a que encontremos la hipotenusa y también cualquiera de la medida de mis catetos. Y ahí, hijo, el teorema de Pitágoras me ayuda a hallar esos dos, cateto y también hipotenusa. ¿Ya? Entonces, acá me dice, usar, profesora, el teorema de Pitágoras. Acá igual, ustedes ya saben cómo se reconoce la hipotenusa frente al ángulo de 90. Ahí está mi teorema. Hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Chicos, siempre, esa propiedad nunca va a cambiar. Ahí está. Las marco. Hipotenusa, igual, marco mis laditos, en este caso mis catetos con color azul. Y ahí está, catetos. A ver, campeón. Vamos a reemplazar los valores en nuestro teorema. ¿Ya, hijo? ¿Dairon, me escuchas, hijito? Sí, mi hijo. Ya. Mira, hijo. Entonces, yo tengo el valor de C en este caso, que es la hipotenusa. Lo tengo acá en mi gráfica, ¿lo ves? Sí. ¿Cuál vendría a ser? La C. ¿El 25? Sí, el 25. ¿Ya? Mira. Sí. Fíjate bien este triángulo con el de acá. Está más o menos para que te puedas guiarlo. Se puestan siempre juntitos. ¿Ok? En este caso yo tengo el valor de 25. Ah, ya 25 es igual a C y C es al cuadrado. Entonces empiezo a reemplazar. 25 al cuadrado. ¿Ok? Es igual, acá me dice A al cuadrado. Ah, ya tengo acá en este caso el valor de A. Acá, ¡uy! Entonces quiere decir que en mi triángulo que tengo acá debe ser igual. Pero no tengo el valor de A. Entonces lo voy a poner X, porque es lo que yo tengo, al cuadrado. Más, ahora me dice B al cuadrado. Acá está B. ¿Ves el cateto que está abajo? 24 al cuadrado. Excelente. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a borrar esto, ya para que más o menos pueda pasarlo al índice. Mira. Ahí está. Ahora necesito que me ayudes a operar. Ya, hijo. ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 125. Ya, seguro. A ver, fíjate bien. Mira, en este caso yo te voy a ayudar, ¿ya? 25 al cuadrado es 625, X al cuadrado baja. 24 al cuadrado es 576, ¿ya? ¿Cuánto me sale aquí, hijito? ¿Tengo que sumar 625 más 576 o tengo que restar? Restar. Muy bien. A ver, ¿me puedes ayudar con la resta, por favor? ¡Oh, Dios! ¿Cuánto te sale, hijo? 49 A ver, vamos a ver Ahí está Muy bien ¿Tú crees que tiene que quedar así o esa potencia, un ejemplo que tengo sobre mi X, puede trabajar de otra forma? Ahí tiene que quedar o ese 2 puede pasar como raíz Ahí tiene que quedar ¿Seguro? Miren chicos, bueno, puede quedar ahí, ok, pero no sería una respuesta Sí Por favor, puede quedar ahí, pero en realidad no debería ¿Por qué? Porque si tengo una potencia, un ejemplo, en este caso el exponente 2 Siempre que yo tenga así Y bueno, lo que yo puedo hacer es pasarlo como raíz ¿Ya chicos? Siempre acostúmbrense a eso Ustedes tienen una potencia, una variable elevada a una potencia Puede pasar eso como raíz Ya, siempre chicos A menos que, bueno, no tenga, pero así no tuviera resultado Un ejemplo va a quedar así Raíz de 33 Pero siempre tiene que pasar esta potencia como raíz ¿Ya chicos? A ver, entonces lo voy a pasar ya, hijo Yo voy a poner la parte más difícil Ahí está ¿Qué número al multiplicarlo dos veces me da 49? A ver, Dayron Vamos, Dayron, si se puede, hijo ¿Qué número crees tú que podría ser? Estoy calculando mis Ok Ya, hijo Muy bien, Ashley Leonel, excelente Daniel Asmad Muy bien, hijo Miserica, muy bien su respuesta Jimmy, muy bien ¿Cuánto saldría, Dayron? 24 A ver, vamos a ver ¿Ya? Recuerda por favor que cuando tengo radicación El número que me va a dar como resultado Lo tengo que multiplicar veces Y me tiene que dar mi valor en este caso de acá Mira, si yo multiplico 24 por 24 ¿Ya? A ver, más o menos me debe salir Me sale 576 ¿Ya? Y ya se excedió Es muchísimo porque el valor que yo tengo es 49 A ver, más o menos voy a empezar a recordar la tabla de multiplicar 6 por 6 me da 36 Entonces no puede ser 7 por 7 me da 49 Entonces quiere decir que la raíz de 49 es 7 El mismo número multiplicado dos veces me tiene que dar el valor ¿Ya? Es como si yo te diría así Mira, hijito Raíz de 25 ¿Cuánto crees tú que debería ser? 5 5 Excelente Si yo te digo raíz de 81 ¿Cuánto saldría? 9 Muy bien Muy bien, excelente Muy importante, por favor, no se vayan a olvidar Cuando tienen una potencia Siempre lo tienen que pasar como raíz Así no tenga resultado Igual puede quedar de esta forma Como hace rato les expliqué Raíz de 33 ¿Ya? Así tiene que quedar No hay ningún problema A ver, voy a parar la grabación Un momentito, por favor Gracias